¿Qué es Andrea Legarreta? Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues ha recibido fuertes críticas por parte de sus detractores y hasta de sus admiradores, quienes aseguran que ya está bastante, grandecita, para portar ese tipo de prendas. Ya mero no te pones falda, eso déjalo para tu hija, ya no tienes edad, te ves chavaruca. Aunque también tiene a sus defensores quienes le aseguran que no importa la edad que tenga, pues ella puede vestirse como quiera. Me encanta su ropa, señora Legarreta, a pesar de su edad se ve muy bien. No obstante, no solo conquista a su público, ya que desde hace tiempo un famoso, Lupillo Rivera, hermano de Jenny Rivera, ha demostrado que la conductora le llama la atención, pues no se limita al hacerle halagos en cada publicación. En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió otra imagen a través de su cuenta de Instagram en la que aparece portando una minifalda y unas botas largas color negro, que dejaron su muslo al descubierto y que mostraron que está muy bien cuidada. Era evidente que Lupillo Rivera no se iba a quedar con las ganas de dejarle un piropo y le escribió en la fotografía lo siguiente, eh por favor ya no suba fotos así Andrea, dejando ver que lo de Raid cada que publica una imagen de este tipo. Los seguidores de la conductora se dieron cuenta y aseguraron que Lupillo Rivera está encantado con Legarreta, aunque ella se ha mantenido al margen y solo le agradeció en una ocasión por sus atenciones. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Andrea Legarreta y Actitud Fema, anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios Powered by Facebook Comments.